Ante los hechos violentos registrados en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, el Ejército Nacional patrulla a dicho sector. Es uno de los compromisos que tenemos dentro de los consejos de seguridad realizados. Son 18 las muertes que se han venido presentando dentro de este sector, que sabemos que es un punto álgido de la ciudad, en donde viene no solamente presentándose una actividad delictiva, sino de microtráfico. Y nosotros tenemos que ser contundentes en las acciones. Vamos a trabajar de la mano de los dos batallones de nuestro Ejército Nacional, conjuntamente con la Policía, la Fiscalía, para dar unos resultados que permitan garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Valledupar. ¿Son las cosas reminientales? En Valledupar, los diferentes corregimientos vienen haciéndose por parte del Ejército presencia y no solamente el Ejército. El GAULA Militar también viene haciendo diferentes operativos en el sector rural y esperamos que sean actividades contundentes que nos permitan dar con la captura a esas personas que vienen delinquiendo, extorsionando a nuestros ganaderos, extorsionando a nuestros campesinos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.